El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora y Regina Arocha, responsable de la Cocina Solidaria de Bonanza, han firmado un convenio que permitirá a esta última entidad adquirir un vehículo para la realización de sus fines. De esta forma, el gobierno local incrementa su colaboración, tal como anunció días atrás el alcalde, y continúa apoyando a la Cocina Solidaria, que coordinan Cáritas y la Parroquia de Bonanza. La Cocina Solidaria tiene como objetivo la formación de las personas participantes en el ámbito de la cocina, así como satisfacer sus necesidades alimenticias y promover lazos solidarios entre ellas, mediante el estímulo de sus capacidades para cocinar, compartir y convivir. De este modo, las personas participantes, derivadas por las cáritas parroquiales de la localidad, reciben formación sobre elaboración y conservación de alimentos, preparaciones básicas de cocina, nociones de nutrición y dietética, así como prevención de riesgos laborales y habilidades sociales. Y por supuesto, cada día prepara los alimentos que después comparten con sus familias en sus hogares. En definitiva, esta cocina se aleja del modelo asistencialista de comedor social, apostando por la dignificación de la persona, fomentando su autonomía y haciéndole partícipe del proceso de elaboración y manipulación de los alimentos.